Es una de las manifestaciones grandes de fe en el mundo católico, la devoción, la oración por los fieles difuntos. Hemos dicho siempre como la frase de San Agustín, podemos poner flores hermosas, las flores se marchitan. Podemos llorar, las lágrimas se evaporan, pero la oración llega a Dios. Y aquí estamos haciendo la oración, pidiendo por aquellos seres queridos que dieron la vida. Aquí están personas que construyeron este cantón de Girón, que descanse la paz del Señor. Aquí están padres, madres de familia, abuelitos, jóvenes, niños, y queremos elevar la oración por ellos. Ellos se han adelantado, viven en nuestros corazones. Y queremos que esta celebración del 2 de noviembre sirva para no olvidarnos de él, porque lo más triste es que nos olvidemos de aquellos que dieron la vida por nosotros. Bueno, Girón para mí significa la mitad de mi vida. Nací en Cuenca, pero conocí al hombre más bueno, Efraín Peña Herrera. Me casé aquí, yo trabajaba como profesor en el colegio Alejandro Andrade. Y tengo cuatro hijos y mi esposo con el COVID falleció el 4 de abril. Y como no era de esperar otra cosa, le traje los restos acá, para que esté en su tierra, en su pueblo hermoso, en la tierra de gente generosa, en la gente maravillosa, porque Girón es un ejemplo para todo el país. Los disfrutados significa a mí, porque ya es obligado a visitarnos, como decís, cada día de las almitas, y es obligado a nos venir a ver, a hacer la oración, como dijo el padrecito, la misita. Y visitarles, siquiera, como decís, nos acusamos, tal vez esa vez. Y por eso es lo que nos significamos nosotros, el día de las almas. Las órdenes es desde el 31 hasta, sería hasta el 3, tenía la, este, de 8 a 8, digamos. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Como se terminaba a las 8 en la misa, pues, entonces la gente seguían acudiendo, seguían pasando. Entonces yo no podía decir que se vayan. Así en nuestros finados padres han dicho, ese tiempo hay que ir a visitar, el día de las almas, las misitas y los cementerios, y se tradicionan así de mucho antes, no se diga ahora. Y visitarles especialmente a los familiares, papás, mamás, son antiguos. Y especialmente a mi esposa que falleció ahora últimamente, y por ahí todos mis familiares, hermanos. Doy gracias a Dios por estar sirviendo en este cantón, y conocer esa manifestación de fe, de amor que existe. Es algo grande, esa fe que hay de este pueblo. Por eso siempre estamos rescatando estas tradiciones, costumbres. Y también aquí estoy trabajando para que fortalezcamos nuestra fe. No nos olvidemos que aquellos seres que sembraron esa fe en este pueblo, esa fe tiene que seguir floreciendo, tiene que seguir siendo viva, y en eso estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.